Jamás te quedarás con un programa a medias con XView Televisión Interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Pausa tus programas en vivo cuando quieras. Y si ya están iniciados, puedes verlos desde el principio. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Mega Noticias, Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa A Fondo. Estamos, como usted bien sabe, a través de los canales 151 y el 1151 en alta, muy alta definición. También usted nos está viendo en el canal de la Unión Europea. Está viendo a través de la plataforma Facebook Live como Mega Noticias Chiapas. Así que le volvemos a dar las gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa A Fondo. Que en menos de un año de haber reiniciado, pues ya prácticamente se ha convertido en el referente de esa entrevista profunda que trata de abarcar todos los aspectos y las temáticas inherentes a lo que ocupan nuestros invitados. Luis Octavio Pineda. ¿Qué tal Víctor? Un gusto poder saludarlos y saludar a todo nuestro auditorio. Y por supuesto de hacerles un 2022, ahora aportando el cubrebocas con esta nueva cepa. Y por supuesto que estamos con esta cuarta ola de contagio por COVID-19. Hay que prevenir y por supuesto hacerles el llamado a toda la ciudadanía a que se siga cuidando, guardar la sana distancia, usar el cubrebocas, el gel antibacterial y demás para beneficio de la población. Pero sin más preámbulo, pues iniciando este 2022 con a fondo, con un invitado especial de casa, por supuesto, que no es primera vez que lo tenemos en a fondo, como lo es el presidente municipal de nuestra capital, Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez. Presidente, bienvenido. Luis Octavio, muchas gracias. Víctor, gracias por la invitación. Pues, ¿por dónde empezamos, Carlos Morales? Ya nos ha hablado en otras entrevistas acerca de cómo se encuentra actualmente Tuxtla Gutiérrez, cuáles fueron los problemas heredados. Hemos platicado de los puntos rojos que se detectaron al inicio de la administración. ¿Cómo ha ido resolviendo prácticamente con bastante esfuerzo, con la participación de usted, sobre todo? Hemos visto una serie de cosas. Yo le propongo que empecemos, por ejemplo, diciéndole, pues, la infancia de Carlos Morales. Vamos a empezar desde ahí porque vamos a llegar muy a fondo. Ah, cómo no. ¿No? Bueno. Usted, allá en su natal, Ocosocóutla, Espinosa, pertenece a una familia muy prolífica, ¿no? Sí. Sí, pues, nacimos en Ocosocóutla, nuestra familia, nuestros ancestros son de allá. Yo vivía en Ocosocóutla hasta terminar y finalizar la secundaria. Entonces, primaria, secundaria, estuvimos en Ocosocóutla. La preparatoria la vine a pasar aquí en la prepa del ICAX, ¿no? Y terminando la prepa del ICAX, pues, viajamos a la Ciudad de México, como le hacíamos muchos aspirantes a hacer una profesión, porque no había, este, todavía universidad, o ya había universidad acá en Chiapas, la facultad de Derecho estaba en San Cristóbal, y bueno, preferí irme a la UNAM, allá hice mi examen, y bueno. ¿Se gradúa cómo? Como licenciado en Derecho, en el año de 1981. Oiga, a mí me da la impresión, no sé, ahorita nos va a decir Carlos Morales, ¿practica un deporte? Practico varios deportes. Varios deportes. ¿Pero de karate no practico? No, de karate no, todavía en los años de mi infancia no era un deporte que se conociese mucho por acá. Porque me da la impresión que a usted le pegaba a los compañeros. No, 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 ¿cuáles son los deportes que eran de moda en aquel tiempo, allá en Ocosocóndola? Por ejemplo, era básquetbol, fútbol, voleibol, que eran los tres deportes que se hacían. Los tres los practiqué inicialmente, después cuando vine aquí a Tufla seguí jugando básquetbol, y empecé a hacer, ir al gimnasio El Hércules, que recuerdo estaba en la avenida Central con Séptima Poniente. El señor Alfredo, era el entregador, le decían, con todo respeto voy a decirlo, el hermoso, porque era un cuerpo atlético. ¿Qué tiempo? ¿Estamos hablando de él? Haber sido en el 77. Ah. Sí, hubiera sido en el 77. No, haber sido en el 74 o el 75. Ah, ok. Sí, 74 o el 75 de hace... Sí, porque toda la carrera la hice en México, el siglo pasado. El siglo pasado, yo estaba, en ese tiempo tenía 16 años, 15 años seguramente, cuando entré al gimnasio. De ahí me fui a vivir a México, en México empecé a hacer deporte, hice box mucho tiempo, en los baños que estaba, en unos baños que había en la colonia Portales, donde yo viví, en esa colonia viví cinco años, porque me trasladaba a la universidad de ahí, y ahí había unos baños públicos, ahí entrenaban box, había gimnasios de box, y ahí fui a entrenar box tres años más o menos. Y es otro deporte que todavía practico hoy, por lo menos una vez cada 15 días, o si puedo, una vez a la semana, ¿no? Hago un poco de gimnasia, tengo un pequeño gimnasio en casa, y corro dos veces a la semana, también hago ciclismo, procuro hacer varios deportes, no soy un atleta de alto rendimiento, nunca tuve facultades mayores, pero sí, mucha disciplina. ¿Su familia se dedicó a la panadería? ¿Alguien de su familia? Sí, cómo no, mi madre tenía una panadería, y mi abuela se la heredó, o sea que esa panadería todavía está en Ocozocuautla, en la casa donde nacimos nosotros, esa panadería ahorita debe tener más de 120 años, ¿no? Este, es la cuarta generación que lo tiene, porque ahora no tienen mis sobrinos, ¿no? Este, ellos tienen la panadería, este, pero de esa panadería, ahí en esa misma casa vivíamos, y de esa panadería surgió, tal vez los apoyos más importantes para que pudiéramos hacer una profesión y una carrera, bendito el pan de Ocozocuautla, no el Partido de Acción Nacional. Usted se fue por el pan, bueno, pero eso no significa que haya ido por el pan. No, porque ahí estaba, por eso está aclarando. Yo recuerdo haber pasado alguna vez, lo único que recuerdo allá en mis décadas, que era una casa con, como con, esas casas viejas allá de... Sí, con corredores. Con corredores. Muy grande. Hacía un patio muy grande. Sí, así es. Creo que fue con su hermano, Plácido, pero en fin, adelante Luis Octavio. Pues después de este breve, pues, antecedente de donde viene el presidente Carlos Morales, pues, hace unos días, esta semana, el lunes, si no mal recuerdo, fue presentado ya el Plan Municipal de Desarrollo, ¿no? Así es, este, absolutamente. Presidente, hay varios ejes importantes y quisiera preguntarle, presidente, sobre todo, hablando del tema de desarrollo, el tema de seguridad, que son las grandes demandas que uno se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Bueno, mira, Luis Octavio, nos obliga la ley a hacer un plan de desarrollo municipal que tiene que aprobarse por el COPLADEN, nos instalamos el COPLADEN y este aprobó la propuesta. Quiero iniciar diciéndote que antes esos planes se contrataban para que alguien los hiciera y luego ya nos pasaban de aprobación para cumplir con el mandato. Hoy hacemos un trabajo integral que viene desde propuestas que sean alcanzables, porque quiere decir que tengamos los elementos económicos, las posibilidades reales de poder hacer ese plan y lo alineamos al plan estatal y al plan nacional. Ya elaboramos el primer plan en condiciones distintas hace tres años, ¿no? Hoy con la experiencia esa y con las condiciones que hoy tenemos que también son distintas, pudimos elaborar un plan, tal vez con una visión ya más de avanzada para consolidar un gobierno que nos dé mayor calidad de vida en la ciudad. Quiero destacar que obviamente está la coordinación en materia de infraestructura para mejorarla, integrando una coordinación con las inversiones federales, estatales y municipales. Así le hemos venido a hacer. Eso no se transforma, seguimos de la misma manera. Pero le estamos dando una visión de sustentabilidad a todos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos ir construyendo una ciudad que nos permite equilibrar las necesidades que tenemos con este desarrollo que necesitamos reclamar de nuestra ciudad en materia de construcción, de vivienda, de aprovechamientos, pero que tenga el cuidado de no generar un daño ambiental que en el futuro nos vaya a causar problemas, cosas que no se hicieron antes. Voy a poner un ejemplo. En materia de construcción, creció desordenadamente la ciudad, y eso generó muchos problemas que hoy tienen un alto costo económico, de riesgos, y bueno, también en algunos casos de daños materiales y pérdidas hasta de vidas que pueden suceder. Se construyeron lugares no adecuados, se hicieron viviendas sin guardar los ordenamientos de construcción. ¿Y qué sucede? Bueno, que hoy tenemos grandes escurrimientos en la ciudad que ponen en riesgo a la población, que se tienen que hacer esfuerzos hoy para darle mantenimiento, ahora sí que a las venas de la ciudad, para que no tengamos riesgos. Vamos a empezar en los próximos días, eso lo marca el Plan Municipal de Desarrollo, de tener una intervención en el río Sabiná, para mejorar su afluente, de tal manera que tenga menos contaminantes, vamos a hacer un esfuerzo por hacer reconexiones, cortes y reubicación de drenajes para que se vayan a los colectores, y evitar que se estén derramando la mayor parte, los más que podamos hacer en estos meses. Y tenemos que también limpiar de maleza, pero al mismo tiempo tenemos que levantar los residuos sólidos que tiene, tierra, escombros, para que pueda haber una fluidez más rápida. Esto hablando de, se le llama obras preventivas, Obras preventivas, que ya las hemos venido haciendo en años anteriores, pero hoy vamos a consolidarlo un poco más con una visión ya más de más inversión, porque ya podemos hacerlo, en ocasiones anteriores fue la emergencia, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, retirar 2.000 toneladas de residuos sólidos del interior del Sabiná, para evitar que fuéramos a tener una inundación, eso lo hicimos en los primeros 3 años. Hoy va a ser menos el material de arrastre que se va a retirar, tendremos que hacerlo la parte más de hacia arriba, y la maleza, y vamos a empezar a hacer reconexiones ya, para aprovechar las plantas de tratamiento al máximo, porque nos dan aprovechadas en su totalidad. Esa es una visión de sustentabilidad que nos marca el plan municipal de desarrollo. Y de futuro, ¿no? De alguna manera. Con visión de futuro, obviamente. Eso es lo que busca un plan de desarrollo integral, ¿no? Que lo que se haga hoy pueda dársele seguimiento, y que en el futuro tenga beneficios para la población. Porque Tustla Gutiérrez, señor presidente Octavio, nos consta, usted que nos está viendo, fue o es, ha sido, una ciudad, un municipio, en donde se equiparó con una especie de laboratorio, en donde se metió anarquía, se metió ocurrencias, digo, eso de que iban a ser la Venecia, soque, aquí en el Salminal. Digo, ¿en qué estaban pensando, no? Y no se priorizaron las obras, yo creo, no conozco de administración, pero usted me va a decir, la priorización, ¿qué es lo primero, lo que más sirve a la gente? Claro. Ya el ujito, el, pues, el cohete y la candela, pues, que se esperen un poquito, ¿no? Pero lo primero es lo primero. Y nunca pensaron en eso hoy. Y en eso no se hizo. No se hizo. A ver, el Plan Municipal de Desarrollo obliga a que las inversiones, ¿no? Vayan teniendo una secuencia, ¿no? Tomando en consideración la importancia de ellas. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que tienes que invertir primero? En infraestructura hidráulica. Agua potable, drenaje, pavimentación. Son las cosas que le debieron haber dado importancia aquí en administraciones anteriores. Se hicieron inversiones como, este, Togre Chiapas, por ejemplo, ¿no? Que hoy ya no se sabe qué hacer con ellas, ¿no? Un museo. No sé. Familiar. Sí, también, ¿vieron? O sea, hay cosas, inversiones que se hicieron que considero que no se priorizaron mediante un plan maestro, ¿no? Que pudiera darte la, este, resultados de inversiones productivas que resuelvan problemas y que prevean hacia el futuro que otras inversiones consoliden, este, la infraestructura social. Como construir una, una vivienda. Claro. Empieza por el cimiento y ya de ahí, claro. Ya, este, empiezas a edificar. Más de construir. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos mejorando algunas realidades. Pero las que estamos haciendo, las estamos haciendo primero mejorando su infraestructura hidráulica. O sea, lo que significa agua, drenaje, pozos de visita, este, ampliaciones de redes, para que, este, sean obras que puedan perdurar a largo plazo, ¿no? Entonces, estamos reponiendo. ¿Por qué no se hacía o por qué no se invirtió ahí? Bueno, porque son obras que a veces no se ven, ¿no? Son obras que no lucen, ¿no? Pero son necesarias. Presidente, hablabas del plan de desarrollo, el que se presentó este en tu segunda gestión. ¿Qué se distingue lo primero? Porque la entrevista anterior que tuvimos, hablabas que primero había que darle a Tuxtla Gutiérrez una estabilidad económica, sanearla. Así es. ¿Este saneamiento ya está? Hoy veremos en este plan municipal de desarrollo ya otro, todo lo que está dentro de, de este proyecto, pero ya cada vez más a la vista. Sí, en el, en el plan que hoy traemos, pues obviamente vienen consideradas acciones que ya podemos hacer que no pudimos hacer en momentos anteriores, ¿no? Vamos a consolidar, por ejemplo, el alumbrado público, ya prácticamente estamos terminando de iluminar la ciudad, ¿no? O sea, tenemos un avance seguramente de un 93, 94% y vamos a consolidarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, nuestro plan establece un programa de mantenimiento y cuidado, ¿no? De toda la inversión que se hizo. Porque si esta no se hace, empieza a tener daños. Es como todo, instrumento mecánico, ¿no? Si no le das un mantenimiento, pues tiene que tener como consecuencia un desgaste anticipado. Entonces, tenemos que darle mantenimiento para que el ahorro que hoy estamos teniendo ya en materia de energía eléctrica, porque estamos pagando ya menos de lo que se pagaba hace tres años por alumbrado público. ¿Van al corriente ahorita? No, siempre. Desde que entramos en la administración anterior, no tenemos un solo retraso en alumbrado público, en el pago de alumbrado público, ni en el pago del servicio de energía eléctrica por el bombeo de agua a la ciudad. vamos al corriente con Comisión Federal. Cosa que no encontramos así, por supuesto, lo dejo en claro. Entonces, ya podemos hacer plan de mantenimiento, o sea, hoy ya tenemos y tenemos que voltear a ver otras acciones que tenemos que realizar. Por eso estamos hablando del Sabinal ahora ya. Sí. Acciones como limpia en nuestra ciudad. Ya prácticamente en tres meses consolidamos la instalación de los 10 mil contenedores que se necesitan en la ciudad. Y con ello, al mismo tiempo, a la par, estamos haciendo trabajos en el relleno sanitario que están previendo años a futuro para que tengamos celdas para depositar los residuos durante seis años más. Esa es la responsabilidad nuestra, es lo que nos estamos comprometiendo. Y el manejo adecuado de los residuos. Hoy, con este programa de sustentabilidad que tenemos, ya no solo estamos hablando de recolección, sino del manejo adecuado que le tenemos que dar a la basura para evitar contaminación tanto a la atmósfera como al subsuelo. Entonces, por eso estamos construyendo celdas. Se acaba de terminar una célula ahorita, ya se terminó, se está haciendo una laguna de lexiviados, acaban de iniciarla la semana pasada, en dos meses debe quedar lista, es una, bueno, es una gran alberca, vamos a decir, para que los lexiviados se depositen. no haya escurrimientos. Y con la evaporación solar, con la evaporación, con la luz del sol, se vaya, este, esos lexiviados no yendo al subsuelo, sino se vayan evaporando de manera como lo marca la normatividad. Entonces, ya hoy tenemos que, en este plan integral municipal, que mejorar la visión de las acciones del gobierno en materia de sustentabilidad. Muy bien. No, pues, oiga, presidente, y respecto a la urbanización, también se ha avanzado en el reordenamiento, digamos, porque hace cuatro años, poco más o menos de cuatro años, llega Carlos Morales en su primer periodo, pues, muchos ciudadanos veíamos que ya estaban en diferentes puntos de la geografía municipal, pues, prácticamente sobre la zona norte, pues, ya casi subiéndose a la punta del cerro, estoy hablando de que hay una coordinación estrecha con el gobierno del Estado para, pues, para realmente darle a esas gentes un lugar o cuando menos decirles es que, señores, el cañón no es de ustedes u otras zonas en el territorio, aquí también en la zona sur, me parece, por el zoológico habían otras invasiones. se tiene que evitar el crecimiento anárquico, ¿no? El gobierno del Estado, el licenciado Mutilio Escandón, fue muy enérgico desde un principio y ordenó esa parte, dejó, se suspendió el crecimiento desordenado de la ciudad. Hoy tenemos zonas de la ciudad donde debemos crecer, ¿no? para donde tiene que crecer la ciudad, que sería el sur poniente de la ciudad, ¿no? Entonces, tenemos que orientar el crecimiento allá. ¿Cómo se orienta el crecimiento? Bueno, se orientan las inversiones, quienes van a construir, lotear, que lo vayan haciendo sobre esto. Sobre esta zona no puede haber perdido. La norte-oriente ya está saturada, No, ya no es posible. Ahí es una zona de riesgo también. ¿La sur poniente? Sur poniente. Sur poniente es sobre... Real del Bosque. Real del Bosque. Real del Bosque. Parte real norte de Terán, digamos. Terán, es la zona de Terán. El antiguo aeropuerto. porque aquí ya prácticamente... No, esta zona, lo que es el oriente de la ciudad... Sobre esta zona, presidente... Ya está delimitado porque ya el callón del sumidero se hizo una delimitación nueva, ya hay un decreto nuevo que corrigió los lineamientos, ¿no? Y ya lo que estaba construido se permitió que hasta ahí llegara y ya tiene una frontera que no permite el crecimiento. Si se dan cuenta, hoy podemos observar la línea del callón ya muy clara, ¿no? y ya no está caminando como estaba sucediendo. Sí, poco a poco. Eso creo que es uno de los grandes logros que ha alcanzado el gobierno federal porque, bueno, es parque nacional proteger y cuidarlo. Y que el gobierno del estado haya actuado con mucha firmeza. Que eso debió haberse hecho décadas atrás. Mucho antes. Sí. Mucho antes. Pero afortunadamente ya se hizo una delimitación y entonces ya nosotros como gobierno municipal tenemos que orientar el crecimiento para las zonas donde es más factible prestar los servicios. Sí, claro. Porque llegaba un momento en que pues por a veces hasta por cuestiones políticas creo. Hay una colonia todavía que me causa mucho ruido al lado de las granjas la Emiliano Zapata que ahí fue ingobernable no entra nadie creo que ni el ejército podía entrar porque la policía es decir incluso tenían guardias sobre la parte alta de las águilas sobre el acceso del lado oriente de las granjas y prácticamente pues era como un botín político electoral por ahí se sabía que eran ya seis mil votos cautivos ya los grupos de choque ¿no? Pues sí prácticamente Pues muchas decisiones se tomaron en base a circunstancias electorales Hay intereses ¿no? Sí, yo creo que ya esos tiempos ya pasaron tenemos que actuar con mucha responsabilidad pensando en el desarrollo urbano y sometiéndonos a las normatividades que están establecidas y que son muy claras que si procuramos el respeto a ellas desde la autoridad y los ciudadanos también vamos a tener una ciudad más ordenada en el futuro Y algo importante presidente es establecer y ganar la confianza de los ciudadanos de sus gobernados hablando en el tema de ingresos porque también eso es importante y sustancial hablando de impuestos predial agua potable y demás porque eso se traduce en mantenimiento y nuevas obras para este 2021 2022 perdón en el tema de ingresos se tiene más o menos previsto que el ayuntamiento ingrese a cerca de 200 millones Sí lo que pedimos con el tesorero Con mucha satisfacción puedo decirles que habíamos estimado un promedio de 200 millones pero como estamos viendo las circunstancias creo que lo vamos a rebasar está viendo una participación muy importante de la gente que esto es superior a lo recaudado el año pasado y el año pasado es mejor el año 19 o sea hemos ido incrementando año con año la participación de los recursos propios del ayuntamiento que son los que se recaudan por materia de agua potable por materia de impuesto predial o por el pago de derechos por algún traslado de dominio o por alguna otra cuestión habíamos propuesto nosotros al congreso del estado y lo digo y lo habíamos hecho nosotros porque no quiero que no asumir responsabilidades que después de lograr la inversión del alumbrado público que se hizo en Tuxtla Gutiérrez el esfuerzo que el ayuntamiento ha hecho en estos dos últimos años para tener iluminada la ciudad que el ciudadano contribuyera con un esfuerzo mínimo para su mantenimiento y proponíamos no un impuesto sino un derecho al alumbrado yo tengo derecho a que me mantenga en este alumbrado por lo tanto doy este el 1% de lo que signifique mi recibo que eran si lo calculamos para que fuese comprensible 3 pesos por mes 3 pesos por por mes al año serían aproximadamente 36 pesos 36 pesos que estaríamos dando cada familia o tenedor de un lote autorizaría que por ser dueño de una casa o de un lote se me incluya en la boleta predial 36 pesos pero que podían hacerse que en el recibo de luz vinieran esos 3 pesitos mes por bimestral serían 6 pesos pues hicieron un alboroto si si se contaminó el tema y entonces empezaron a que que no es posible que los ciudadanos yo he platicado con muchos y me dijeron yo estoy de acuerdo con que haya luz pública yo he platicado con varios de ellos cuando hay algo de 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 tema que el ciudadano tiene que desembolsar dependiendo va el del contexto de como de como se tome recordará cuando se empezó la contribución del agua potable para los los dos pesos que se dan para los bomberos para los bomberos ahora ya nadie dice nada pues al final de cuentas los dos pesos y además no se hicieron los bomberos nosotros les entregamos lo que los ciudadanos dan a los bomberos cada hacemos la colecta mensual y se le entrega a los bomberos son aproximadamente 150 mil pesos mensuales o sea aquí se el tema tan pues tan simple son tres pesos ustedes escuchando seguramente estarán de acuerdo porque habría que exigirle la autoridad que si estuviera mantenimiento eso nos queda claro pero aquí a mí me llama la atención que se exacerbó el asunto se infló pues ahora sí por aquella cosa del 24 sí bueno mira se trata de de salir a ser defensor ¿no? pero a nosotros a este gobierno que me honro en presidir nos eligieron para gobernar para resolver problemas ¿no? no para estarnos cuidando la imagen en persona por supuesto si queremos cuidar nuestra imagen en persona nos portemos bien hagamos las cosas bien ¿no? y haciendo bien las cosas este puedes tener la autoridad moral para este hacer una propuesta a los ciudadanos de este tipo que va en el beneficio de todos autoridad moral que también lo tiene el ciudadano es decir por eso este pago mis impuestos como se hace en otros países pago impuestos y tengo derecho a exigirle al gobierno porque no no tengo una luminaria porque no tengo seguridad porque no tengo una calle pavimentada ¿no? pero yo lo que quiero llegarles a Octavio es que yo asumo la responsabilidad de haberlo propuesto no pasó en el congreso querían cortar las veñas por eso se dio golpe este pecho bueno ya son los salvadores ¿no? buscaremos otras formas nosotros de darle mantenimiento por supuesto vamos a dejar de hacer otras cosas ¿no? por el mantenimiento pero bueno tenemos que dar mantenimiento tenemos que cuidar esta gran obra que ya se hizo en dos años si me permiten quiero comentar por qué la importancia de esta obra ¿qué le parece señor presidente? con mucho gusto pero ya ve usted que en televisión los tiempos son fatales y nosotros tenemos que hacer un breve pero muy breve corte y ya regresamos estamos en A Fondo toda la información deportiva de Chiapas México y el mundo a través de nuestra pantalla de Megacable somos Megadeportes Chiapas los lunes y viernes por el 151 de Megacable acércate y anúnciate con nosotros comencemos tomando lista a esta increíble promoción presente 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 cámbiate al nuevo paquete streaming que lo tiene todo la máxima velocidad y las plataformas que más te gustan todo incluido por tan solo 750 pesos al mes durante un año ¿pero si quieren aprovechar este paquetazo? ¿qué tal? te estamos invitando a sumarte a esta gran familia de Megacable ahora con su nuevo servicio de telefonía Megamóvil 4.5G datos ilimitados en tu celular con planes de 100 hasta 200 pesos mensuales llamadas datos y mensajes ilimitados si contratas ahora recibes 10 megas adicionales a tu internet fijo porta tu número con nosotros búscanos ya en Megacable gracias por continuar con nosotros estamos en A Fondo un programa en donde pretendemos con Luis Octavio Pineda y nuestros invitados pues darle a usted todas las aristas de la información prácticamente que conozcamos desde diferentes perspectivas un hecho concreto y o generalizado estamos con el señor presidente municipal constitucional de Tuxtla Gutiérrez Carlos Morales Vázquez y estamos platicando sobre el plan de desarrollo sin embargo si nos permite vamos a darle lectura algunos pocos muchos comentarios no nos daría el tiempo pero dice Marco Coello tenemos un Tuxtla más ordenado más limpio más seguro más iluminado dice Salomón González Flores sin problema yo hubiera aportado esos tres pesos dice Pérez Hernández José Daniel un gobierno diferente que planea y trabaja para una mejor ciudad saludos le envían Ramda Tamayo excelente administración muy noble el cambio de nuestra capital el beneficio de la continuidad de los buenos proyectos felicidad señor presidente y a todo su equipo como hay bueno se acepta también dice como hay barberos mejor me voy que lamentable adelante que vaya muy bien también en Loma Bonita Terán necesitamos de su apoyo señor presidente que llegue el plan municipal de desarrollo no tenemos drenaje ni agua las calles están muy en muy mal estado tres pesos sin duda la propuesta pudo ser bien recibida pero lo lo transmiten de forma alarmista de impuestos y no como una contribución mínima eso es muy importante un gobierno mejorado que piensa en todo y en todos y en ese tenor se van Andrés Córdoba dice presidente nos ha llegado la siguiente petición por parte del comité de fraccionamiento Infonavit El Rosario en donde nos han comentado que siguen en lucha siguen en lucha atendiendo las denuncias de las y los colonos referente al tema del canal pluvial que se encuentra en esa zona ya que llevan varios años con el tema de las aguas negras que avances pregunta y en fin es imposible Octavio leer todos así están las cosas señor presidente pues bueno usted dijo van avanzando las captaciones el recibir parte de la contribución ciudadana que ha ido subiendo se han superado y esto habla de una administración que decidió ordenar la columna vertebral que es las finanzas así es brevemente Víctor el primer año nos dedicamos a ordenar las finanzas del municipio recuerden ustedes que no teníamos ni para pegar el primer aguinaldo tuvimos que solicitar 100 millones 106 millones de préstamo para que pudiera alcanzar para pagarle la quincena y el aguinaldo a los trabajadores del ayuntamiento crédito que pagamos en 6 meses y iniciamos el ordenamiento de las finanzas evitar malos gastos ver que las contribuciones llegaran a las a las arcas del municipio y por supuesto vigilar que estas inversiones fueran lo más puntual y que atendieran lo más urgente que era lo más urgente en ese momento encontramos cientos de fugas de drenaje en la ciudad cuando llegamos ya hablo por cientos porque eran más de 700 fugas de drenaje que teníamos y estamos hablando que necesitaban rehabilitaciones hechuras de pozos de visita desasolves era complejo fue lo primero que tuvimos que atender porque tiene que ver con la salud el malestar que puede sentir una persona que no tenga ni condiciones de su drenaje entonces fuimos atendiendo al mismo tiempo este ordenamiento fuimos por ejemplo hicimos que se hicieran dos estudios uno para conocer que se tenía que hacer para resolver el problema de la recolección de basura en la ciudad que se tenía que hacer dos que teníamos que hacer para mejorar el alumbrado público de la ciudad dos estudios hicimos el de la recolección pues ya saben ustedes los contenedores había que buscar un acuerdo con la empresa porque la empresa va a estar hasta el 2026 hay un contrato y bueno esto es hay que pagar una indemnización muy fuerte si tú quisieras que ya no estuviera entonces ante esas condiciones se hizo un programa y hoy tenemos una mejor recolección de la basura en la ciudad tenemos contenedores en la ciudad 9500 contenedores instalados en la ciudad los ciudadanos han tomado este esfuerzo del ayuntamiento como suyo y vemos que pasó diciembre y no vimos la ciudad atorada de basura como en otros años hubieron casos sí que se saturó un poquito más un retraso pero en 24 horas estaba solucionado sirvieron sirvió la estrategia la estrategia que traemos en materia de limpio nuestra ciudad es más limpia que antes esto habla presidente aquí la conjugación de esfuerzos gobierno ciudadano es muy importante para generar una nueva cultura no solo de participación sino una cultura de acción es decir porque al ciudadano si les digo con todo respeto a todos nos pasa si le das la oportunidad de que saque su basura como lo hacían antes sin campanita nada que quieran pues en la madrugada a las 12 del día a las 4 de la tarde ahí pasaba 24 horas entonces la cultura poco a poco tiene que haber una transformación afortunadamente en ese tema Luis Octavio Víctor tocamos fondo la gente vio la basura en las calles estaba molesta con el tema cuando le ofreces una estrategia la gente lo va acatando y se va dando cuenta que funciona y bueno el caso es que hoy tenemos una ciudad más limpia el tema y hemos sido insistentes también en el noticiero ninguna política pública del gobierno que sea va a ser positiva si no encuentra la espalda ciudadana si no hay una respuesta ciudadana ¿no? por eso es tan importante Luis Octavio una elección y que la elección sea transparente sea limpia y sea democrática que cumpla esos requisitos si democráticamente llega un gobierno ¿no? este tiene la autoridad suficiente para convocar a los ciudadanos si llega en una contienda llena de señalamientos y de por eso en este segundo proceso en el que participamos nosotros decidieron impugnar a pesar de la diferencia tan importante que teníamos en favor de nuestros votos incluso me retiré de la presidencia tres meses más y dejé que parar el proceso hasta que quedara perfectamente claro que no es un gobierno legítimo que había ganado bien para poder tener la autoridad para seguir llamando a la transformación de nuestra ciudad ¿no? quiero explicar el tema del alumbrado público nada más porque es el otro estudio que mandamos hacer y arrojaba que tenían que sustituirse por gazones de que estaban apagadas porque ya tenían muy tenue la luz porque parpadeaban o porque gastaban mucha energía 40 mil luminarias en tu que eran de mala calidad de mala calidad o de tecnologías ya caducadas ya caducadas vamos a decir a lo mejor el que te está diciendo barbero es el palero del que puso esas luminarias o el beneficiario o tal vez el socio o uno de los no porque cuando te acuerdas cuando bueno usted presidente se anunciaron con bombo y platillo las nuevas luminarias a los dos meses ya estaban parpadeando que eran de LED creo que lo trajeron de Australia no sé dónde es que aquí el mal es integral Octavio porque se supone que hay el personal suficiente para que las en cuanto ya va saliendo el sol se va apagando la calle digo porque yo vivía en el centro y yo oía esa blampa no habrá aquí alguna mano caritativa que baje la palanca para que se apague de día porque tienen vida útil pues ahí lo dejaban o sea es integral cuando hay una irresponsabilidad así en todo el engranaje pues el empleado de abajo el jefe inmediato el jefe superior dirá bueno pues es que mi jefe no le importa pues a mí yo yo no voy a hacer su chamba entonces ahí también viene encascada el mal ejemplo entonces termino de comentarles es muy importante ese tema que me interesa que los ciudadanos sepan hemos sustituido hasta hoy un poco más porque a diario estamos sustituyendo 36 mil luminarias hemos de ir ahorita en la próxima semana hacemos corte como 36 mil 500 ya de las 40 mil de las 40 mil en un mes más debemos estar llegando a 37 mil 300 que es las que ya tenemos adquiridas haremos una nueva adquisición y terminaremos seguramente allá a mediados del año de instalar todas las 40 mil no es nada más instalar la luminaria tiene que checarse el cableado en algunos casos no lo había en otros casos ya estaba en estado de de deterioro o hasta cambiar la postería en algunos casos los postes están dañados en otros casos los postes ya no están en otros casos los transformadores ya no tienen un alto vendimiento y una descarga eléctrica puede dañar las luminarias tiene que ir checándose todo el sistema por eso es un reto tan grande instalar las 40 mil luminarias dos años llevamos trabajando en ello cada semana hacemos una reunión todo el grupo de trabajo y ahí voy conociendo a día son horas prácticamente cuatro horas cada semana estamos en un encuentro con la gente que están trabajando para instalar las luminarias que nos ha dejado de satisfacción las luminarias primero que la ciudad está más iluminada segundo que a pesar de que está más iluminada tenemos a un ahogo de dos millones de pesos mensuales pagábamos siete millones de pesos por mes hace tres años y hoy estamos pagando cinco millones aproximadamente y la ciudad está más iluminada ¿por qué? porque son luminarias de alta tecnología que son ahogadoras que consumen 60 watts y tienen una luminosidad por arriba de 120 ¿no? las que estaban a las amarillas antes no se recuerdan eran de 150 por eso se pagaba más ¿no? bueno o sea nos está dejando un ahogo económico fuimos en la primera etapa de 9500 luminarias convocamos para que tuvo que ser una convocatoria nacional para que se instalara la ganó una empresa nacional después ya hicimos convocatorias de menor cuantía para que fuera estatal y ya la terminamos estas otras con puras empresas locales ¿qué es lo que quiero decir con ello? que demostramos que tenemos experiencia y capacidad los chapanecos para hacer un sistema de iluminación de una capital como la nuestra y concursamos con esas 9500 luminarias a una convocatoria nacional que se hizo en el 2020 registramos el proyecto nuestro vinieron a valorar la instalación de las luminarias la calidad de las luminarias y nos dieron el primer lugar a nivel nacional o sea ocupamos el primer lugar a nivel nacional el mejor proyecto por ahogo de energía por calidad de luminarias y por ahogo económico en la inversión y del premio fueron 5 millones y 100 mil pesos que le entregaron al gobierno municipal a las arcas municipales y eso nos da una gran satisfacción porque valoraron muchas acciones del proyecto entre ellas el ahogo en el gasto de la instalación del programa entonces estamos muy contentos muy satisfechos vamos a concluir el proyecto a mediados de año y posteriormente vamos a ir a lo mantenido pero aquí estamos evitando el gasto de energía eléctrica estamos contribuyendo a disminuir la huella de carbono al gastar menos energía eléctrica estamos cuidando al medio ambiente y es por ello que está alineado al plan municipal de desarrollo el que el alumbrado público sea de calidad de esta calidad en la que se está haciendo tienen garantía por 7 años las luminarias si una luminaria de esas falla la tiene que reponer si es dentro de los 7 años la empresa de las 36 mil luminarias que se han instalado los fallos han sido menores tal vez estaremos alrededor de 100 luminarias las han repuesto sin ningún problema a veces si tienen un apagón pero no es la luminaria sino es el cableado el sistema que tiene que checarse hasta que queda en la normalidad a veces hay una descarga eléctrica muy fuerte por cuestiones de Comisión Federal o alguna circunstancia que hacen que tengamos que ir a a reactivar nuevamente las luminarias pero estas tienen garantía y tienen garantía porque tienen una calificación que se llama PAESE esta calificación se la da la Comisión Federal si tú no consumes luminarias con esa garantía PAESE aunque tengas menos consumo de energía eléctrica no te hacen el descuento bien bueno ese es el tema luminarias lo dejo ahí porque eso es lo que nos ha dado mucha satisfacción sí pero adelante oiga no sé si fue un dardo envenenado una verdad a medias algo que no se dijo o que no se ha dicho pero por ahí también estaban sacando de que el ayuntamiento quería cargarles un nuevo medidor algo así a los usuarios pero se dijo burdamente nunca llegamos a entender pero fue algo que salió a través de las redes sociales las redes sociales es el momento que nos diga que se iba a cargar que estaban cambiando los medidores con un costo de 700 pesos fue rumor fue bueno no fue nada desconozco desconozco en lo de agua potable dice sí ah no en lo de agua potable sí se vienen sustituyendo medidores es normal se vienen sustituyendo medidores porque es necesario es necesario sí se va a seguir haciendo se va a seguir haciendo muchas personas hasta lo piden que quieren el medidor nuevo porque de aquellos viejitos sí exactamente que sí se vienen sustituyendo pero bueno eso no no es algo que daña a la población por el contrario porque mide su consumo y le va mejor claro el tema también sustancial presidente la seguridad la ciudadanía pide mayor seguridad así es pero aquí hay que señalar algo no es nada más el tema de incrementar elementos o más patrullas sino la estrategia de seguridad bueno mira en el tema de seguridad primero quiero decir que hemos dado resultados muy importantes en Tuxla Gutiérrez de tres años a la fecha del 18 al 21 hay una disminución del 60% de los delitos se dice fácil pero somos la capital del país que más reducción de delitos ha tenido por supuesto que suceden hechos delictivos en nuestra ciudad es una ciudad que tiene aproximadamente en convivencia diaria a un millón de habitantes porque 300 mil personas llegan a Tuxla diarias si las que están en la periferia en los municipios hermanos aquí cercanos entonces lo que quiero decir con ello es que ante un millón de habitantes pues suceden hechos delictivos aquí la tarea es cómo alcanzamos a disminuirnos al máximo cuál es nuestra meta de este año llegar al 75% de disminución o sea 15% más ojalá y podamos qué tenemos que hacer recuperar nuestros espacios públicos nuestros espacios deportivos nuestros parques nuestras canchas para que tengamos espacios de convivencia de desarrollo integral de las familias de los jóvenes procurar hacer comités de vigilancia de vigilancia en las colonias para que estén en contacto porque no podemos tener una policía dispersa en toda la ciudad que esté cuidando todas las casas o todas las calles no se puede no no es imposible lo que sí podemos tener es una policía cada vez más capacitada más este uniformada mejor con mejores instrumentos como las patrullas o las motopatrullas armas equipamiento eso sí lo hemos venido haciendo hemos venido dotando de equipos a la policía su capacitación su estudio de control y confianza para que tengamos mejores elementos al servicio y la estrategia como bien lo dices que es una distribución adecuada tareas preventivas hay zonas de la ciudad que tenemos que atender prioritariamente hasta dejarlas en la tranquilidad entonces ese trabajo estamos haciendo y estamos seguros que vamos a avanzar más teníamos una serie de hechos delictivos que pudieron evitarse desafortunadamente para nosotros nosotros hoy hay riesgos en el que estamos acostumbrados a tanta tranquilidad como era hace algunos años nuestra ciudad estamos hablando de hace 30 años nuestra ciudad este que hoy un hecho delictivo grave se comunica de inmediato y entonces nos genera temor pero hemos avanzado en la disminución de los hechos este delictivos pero nuestra meta es seguir consolidando el proyecto estamos procurando rescatar por ejemplo aquí en este parquecito que está aquí enfrente el el del arte el del arte estaba abandonado totalmente incluso las instalaciones que estaban ahí ahí llegaban drogadictos lo rescatamos lo pintamos hoy lo tienen artesanos lo tienen personas se hacen eventos culturales entonces evitamos el que estas áreas se conviertan en zonas de riesgo es lo que estamos procurando hacer que los ciudadanos se apoderen en estos espacios para evitar que obviamente sea refugio de malandrines o de personas que puedan cometer algún delito si claro pues bueno señor presidente nos va agotando el tiempo nos quedan pues ya aproximadamente 3 o 4 minutos no hemos tocado el la zona política digo porque mire usted a ver no sé si me permite Octavio en el lenguaje público como que estamos ya en una etapa de varios están levantando la mano así es pero muchos también digo hay que ser muy sinceros dicen no dejen de ver al presidente municipal Tuxla Gutiérrez porque la capital por alguna práctica del pasado se ha convertido como un buen punto de de lanzamiento y con la ratificación ha lanzado a varios pero fuera de aquí del estado ya la ratificación de Carlos Morales ahora que gana en esta nueva elección significa que que si tiene el respaldo y lo que se hace en Tuxla obviamente se se va para los municipios y esto estamos hablando de que tiene visibilidad estatal sí le pregunto usted está pensando en el 2024 bueno estoy pensando y pidiéndole a Dios que me permita estar vivo para ese momento este porque tengo un gran compromiso con la ciudadanía en el tema electoral este estoy dedicado a mi tarea de presidente municipal sé que si desempeño muy bien esta tarea y cumplo con mi responsabilidad puedo no tener aspiraciones como cualquiera este persona que se dedica a esta profesión que es la política entonces hoy no puedo adelantar vísperas que se adelanten quienes tienen aflicciones no estamos muy tranquilos con esta gran tarea que tenemos ahora y una responsabilidad lo seguiremos haciendo con mucho entusiasmo por lo pronto como decía el licenciado Andrés Manuel antes que nos den por muertos ah bueno pero por lo pronto hasta ahorita ya el tiempo dirá algún mensaje final señor presidente que quiera usted un saludo a los ciudadanos decirles que este año va a ser un año en que en Tuxla Gutiérrez van a haber inversiones muy importantes el gobierno federal va a invertir en algunas acciones de obra que van a dejar huella en nuestra ciudad el gobierno del estado está haciendo lo propio el gobernador Gutiérrez Candono está apoyando mucho con los pasos a desnivel con inversiones en calles avenidas entonces sumar los esfuerzos de la federación con la del gobierno del estado y el ordenamiento financiero que ya tenemos nosotros nos van a permitir atender muchas necesidades seguramente el rezago de tantos años hace muy difícil el que podamos atender todo pero vamos a dar pasos muy importantes vamos a hacer este año este año va a ser un año de un buen gobierno como lo hemos venido haciendo y les quiero desear a todos que este año sea mejor que nos sigamos cuidando para que enfrentemos de mejor manera el inicio de este año y que sea de bienestar de progreso para todos y bueno con este mensaje del señor presidente municipal Luis Octavio tenemos que despedirnos señor presidente infinitamente agradecidos que nos agote el tiempo Víctor Luis Octavio gracias gracias presidente y gracias a usted nos vemos en la próxima emisión de A Fondo muchísimas gracias meganoticias Tuxla Gutiérrez